Si amamos la tierra, es porque da vida, y si da vida, es porque la tiene. Tanto que la tierra sostiene plantas y animales, cuanto más la cuidemos, más vida te dará. Aquí, en Pueblo Nuevo, Leóncio Prado. El bambú es una opción de grandes posibilidades. Y es esa misma razón por la que nos interesamos, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, ejecutar el proyecto de reforestación de tres especies exóticas de bambú en dicha provincia. El mayor fin de estas plantaciones es propagar estos tipos de especies para así tratar de recuperar los suelos degradados. Esta especie de bambú y las otras, como el guadúa, perdón, el dendrocálamos, la bambusa vulgaris, son las especies que van a reemplazar a la madera. Vemos que se están exterminando las otras especies que dan su reemplazo. Y esto prácticamente la cosecha cada siete años. Qué rentable, ¿no? Porque esperamos una caoba, por ejemplo, vamos a esperar 30, 40 años. Mientras que estas especies, en siete años ya estamos cosechando y con una alta rentabilidad. Ya, lo que es una reforestación sostenible lo vamos a escenificar acá. Prácticamente este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro. Por ejemplo, tenemos cañas de diferentes edades, de un año, dos años, tres años. Esto que vemos de acá son brotes que están emergiendo este año. Dentro de tres años esto ya va a estar para cosechar. Pero nosotros no nos quedamos, digamos, sin nada. Cosechamos esto que queda vacío. No es así. En este caso se dice que es sostenible porque el siguiente año nuevamente van a tener otros brotes. Cada año te van generando brotes y entonces tienes cosecha para cada año. De esa manera se puede decir que es sostenible. A diferencia de una especie de maderal, ¿no? Que lo talas y te quedas sin nada. Tienes que volver a plantar. Probablemente hayas escuchado hablar del bambú. Pero desconocías que es la planta que crece más rápido que cualquier árbol maderable. Se puede usar como alimento, recuperación de carbono, recuperación de flora y fauna silvestre. Y se le da buen uso como fibras textiles y para otros elementos. Mi nombre es Osvaldo Limaimanta Rodríguez y actualmente tengo 27 años y desarrollo todo lo que es la línea de transformación del bambú. Con el bambú puedes comer, puedes vestir, puedes amueblearte, puedes hacer tu casa. Entonces, una gran infinidad de cosas que puedes hacer con esta maravillosa planta. Optemos por productos ecológicos, amigables con el medio ambiente. Y uno de ellos es el bambú. Una alternativa muy buena. Ya que aquí en Tingo María tenemos mucho de estas especies. Promocionarlo y que sepan los demás, todo Huánuco, incluso a nivel nacional, que Tingo María pues tiene un excelente recurso natural. Con más de 4 millones de inversión, tenemos la misión de lograr la reforestación sostenible. Y con esta, la conservación y la recuperación de áreas degradadas, ocasionadas por desastres naturales y la tala indiscriminada. Ahora, buscaremos proteger las cabeceras de cuencas, fajas marginales, entre otras áreas. Si te preguntas cómo lo lograremos, aquí te lo demostramos. Justamente eso venimos haciendo la supervisión constante, se viene haciendo también la capacitación al personal técnico. Sí, está el personal, digamos, competitivo para responder y que al proyecto que el gobierno regional ha establecido para captar este año. El proyecto contempla 500 hectáreas, ¿no? Para, este, 386 beneficiarios, ¿no? En los 19 caceríos que corresponde al Distrito de Pueblo Nuevo. Sí, uno de los componentes, el componente 1, también hemos cumplido las 54 hectáreas, que es la reforestación en campo administrativo. En el componente 5, que se está ejecutando también es la sensibilización en el tema forestal. Y el componente 6, que es el plan de manejo ambiental, que es la educación ambiental a los niños, a los grados de primer grado, secundaria, segundo. Se ha hecho ya sensibilizaciones a la población, educación ambiental, el manejo, la conservación de esos recursos forestales, maderables y no maderables, que es la especie de bambú. De cómo conservar. Nosotros tenemos que conservar este recurso. Y dentro del espacio, aparte, digamos, del componente 5, las reforestaciones, se ha hecho sensibilizaciones a los beneficiarios y también a las autoridades locales, porque ellos son los que, las autoridades locales, nos van a dar las puertas, a nosotros abrir las puertas para implementar y complementar el sinceramiento de los beneficiarios. Sí, la población está muy interesada, ellos incluso nos visitan, albideros, buscan capacitarse, están en constante comunicación con sus técnicos y de hecho todos van a tener que ser atendidos. Este proyecto lleva nuestro compromiso, que se refleja en la sensibilización, orientación, producción y cuidado del medio ambiente. Si no, este proyecto nos abrió muchas posibilidades, incluimos las mujeres que estamos trabajando para sustentar a nuestra familia, porque usted sabe que ahorita la agricultura está demasiado, está baja, y estos trabajos de proyecto sustentan en alguna manera nuestro hogar, nuestra familia. Sí, gracias al gobierno regional que nos está apoyando, y agradecerle tanto a ellos que ojalá vamos a lograr esta siembra. Así que ya sabes, cuidar de Nueva Esperanza en Pueblo Nuevo, es cuidar tu reforestación. ¡Bambú! ¡Una alternativa sustentable! Adelante, Proyecto Bambú.